Suena el despertador Toma el café caliente encargado para ti Y en los ojos Mientras daba el recorrido Para una nueva aventura Resiste, resiste, resiste campero Resiste, resiste, el copo llegará Resiste, 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 resiste El copo llegará Amistad El cartero está por despegar, las dudas pasan y noticias llegan, el mundo es sino que ausente está, el sol pega muy fuerte y calienta las neuronas, y el cartero que cansado va, cuando se encuentran drogados es el enemigo, a lo que se debe enfrentar. ¡Resiste, resiste! ¡Resiste, cartero! ¡Resiste, resiste! ¡El poco llegarás! ¡Resiste, resiste! ¡Resiste, cartero! ¡El poco llegarás! Aguanta el cartero que queda un poco más, le duren las piernas y tanto pedrañar, avanza el cartero que pronto llegarás, esperas tus hijos y mujeres derogadas. ¡Suscríbete al canal!